Los deportes en ORT Noticias. Así es, efectivamente, Claudio Vázquez, estamos listos con los deportes en esta mañana. Segundo bloque de la información es la tercera hora de ORT Noticias, saludándole a través de nuestros poderosísimos cien mil watts de potencia, aquí en la cotorra, en el ciento uno punto siete de FM, a través de www.ort.com.mx y también a través de nuestra fanpage de Facebook ORT Noticias. Y también ustedes nos pueden dar sus opiniones, se puede comunicar, interactuar con esto que para nosotros la audiencia y también los televidentes, porque tenemos video, usted nos está viendo en nuestra fanpage, tenemos Facebook Live, y usted nos puede estar siguiendo a través de la imagen. Bueno, pues todos pueden interactuar con nosotros, también a través de nuestra línea de WhatsApp, tanto aquí en Ciudad Victoria, como en la ciudad de Mante, en Ciudad Mante, a través de la red de Mante, a toda la región cañera, a quienes enviamos un saludo. En un instante vamos a tener, y yo poder dar lectura de los teléfonos por los cuales usted puede compartir con nosotros también la información, lo que usted tenga en cuanto a inquietudes, opinión en la actualidad del deporte, está en este momento la serie mundial llevándose a cabo, tiene un impacto importante en la zona noreste de la República Mexicana, porque está Houston, Texas, muy cerca, y el día de hoy se juega el segundo de la serie entre el equipo de los Houston Astros y los Nationals de Washington, pero esto vamos a hablar un poco más adelante, porque también tenemos deporte local, y bueno, va a aparecer ahorita, me ponen por favor la línea de WhatsApp para dar el número, si son tan amables, si no, bueno, pues yo aquí ya, aquí está, aquí está, muy bien, muchas gracias, Claudia, es 83430-13687, y también en Mante, 831-232-3518, ahí están, ya están también apareciendo en nuestra fanpage de Facebook, donde también tenemos video, ahí están apareciendo los teléfonos, para que nos llamen y se comuniquen con nosotros, mándenos sus mensajes, y aquí les daremos lectura. Siempre es importante, y yo lo he manifestado a lo largo de toda esta aventura que han sido la creación de las redes sociales, desde hace ya varios años, es importante identificar quién es el que vierte el comentario, tiene una validez mucho mayor, y dentro de todo lo que cabe, pues le da una certeza y una confianza todavía mucho más, más importante. Así que, mándenos sus mensajes, y díganos por lo menos su primer nombre, para poder tener una referencia de quién estamos nosotros atendiendo. Donde quiera que usted se encuentre, por cierto, un saludo a Checo Cervantes, que se encuentra ya en la ciudad de Chicago, donde el día de ayer nos enviaba algunos saludos propios de la celebración del cumpleaños de su servidor, pero platicaba acerca del corre, que el día de ayer, en el tema de la Copa MX, perdió cuatro goles a cero ante Santos Laguna. De esto también vamos a hablar un poquito más adelante, porque le decía que tenemos comentarios y noticias acerca del deporte local, actualidad. Bien, pues los tamaulipecos, Clarisa Rodríguez Hernández y Rodrigo Castillo Ramos, ya están listos para representar a Tamaulipas y México en la Copa del Mundo de Karate, que se va a disputar en Santiago de Chile, a partir del día de hoy, en la categoría de cadetes, catorce y quince años. Son épocas complicadas allá en el cono sur, y sobre todo en esta nación, en Chile. Pero bueno, ahí se va a llevar a cabo este evento. Clarisa Rodríguez y Rodrigo Castillo van a otro torneo internacional más, después de que fueron parte de un proceso clasificatorio de dos años, el cual pasaron con éxito y por ello fueron seleccionados nacionales. Este proceso consistió en contar todos con medallas obtenidas en torneos regionales, nacionales e internacionales, algo que ayudó mucho a los tamaulipecos, ya que Clarisa y Rodrigo han destacado con medallas en todas esas competencias. Hace poco acudieron al Panamericano y Centroamericano, por lo que en el ranking son de los mejores en sus categorías. Van a participar en cata individual por equipo, además de cumite, menos cincuenta y cuatro kilogramos, en el caso de Clarisa, mientras que Rodrigo estará en cata individual. En este mundial habrá participación de más de cien países, dentro de la actividad en las diferentes categorías. Se espera ser una gran fiesta deportiva con gran nivel, que como le comento, inicia el día de hoy. Todo esto viajan con el apoyo del gobierno del estado de Tamaulipas, a través del Instituto del Deporte en Tamaulipas, que encabeza Carlos Fernández Altamirano, a quien por cierto, ayer saludamos también en el estadio Marte Regómez, presenciando el partido del corre ante los guerreros del Santos. Bien, las tamaulipecas subcampeonas con México en softball, pues son también, orgullo tamaulipeco, Edith Deleija y María Ángel Barbosa, fueron subcampeonas junto a la selección nacional del Panamericano de softball, de pelota blanda, sub-17, después de que en la final cayeron dos carreras a cero ante los Estados Unidos. Tanto Edith, que es originaria de Aldama, como María Ángel de Tampico, tuvieron una buena participación durante todo este torneo que se realizó en Colombia. La selección mexicana ganó a selecciones como Canadá, Colombia, Argentina, entre otros países, además de que Edith y María Ángel estuvieron presentes en este evento. También estuvo Martín Botello Zúñiga como coach. Tras llegar a la final México irá junto con Estados Unidos a la Copa del Mundo Sub-18, que se va a disputar en el 2020, 2020. Esto ya se nos va a hacer una costumbre, entre paréntesis, vamos a estar diciendo 2020, vamos a decir 2020. Nos parece muy coloquial, muy novedoso, lo cual tampoco nada creativo es, pero bueno, en el 2020. Es cuando se va a llevar a cabo, es en una sede por confirmar, esta Copa del Mundo Sub-18 de pelota blanda femenil, en la que van a seguramente estar ellas dos, por el proceso del importante que están llevando a cabo. Por otra parte, hablando de educación física, en los patios de la escuela primaria Martírez de Chinameca, se llevó a cabo la etapa de la conducción 64 del concurso de escoltas de la supervisión 16 de educación física, en la cual participaron tres instituciones educativas de nivel preescolar y once de nivel primaria. De acuerdo al reglamento interno de la supervisión 16 de educación física, la cual está al frente el profesor Martín Rubén Castro, de la conducción 64 avanzan tres jardines de niños y tres escuelas primarias a la siguiente ronda, donde enfrentarán a rivales de las conducciones 31 y 65. De ahí, perdón, los primeros lugares ganan boleto para participar en el regional contra los mejores de la supervisión 15, que es de Hidalgo, y la supervisión 32 de Güemes. Jardín de niños Alborada, de Barretal, también participó, el jardín de niños María Elena Chánez, de Elegido La Soledad, y el jardín de niños Carmen Calderón, de Elegido, de Elegido, perdón, Francisco y Madero, ambos al mando de la maestra Adilene Reyes, avanzaron en la etapa de supervisión. Felicidades a los participantes. Por otra parte, en la semana número 7 de la temporada 2019 de la Liga Mayor de la UNEFA, confirmaron a los leones de la Universidad de Anahuac, Cancún, como el primer invitado a la postemporada de la conferencia nacional, con una marca perfecta de siete ganados, cero perdidos dentro del grupo sur, y estos leones de Cancún aseguraron también jugar en casa a la semifinal, y si va avanzando, pues obviamente también la final de conferencia. Lobos, UAC, corre caminos de Ciudad Victoria, bueno, corre caminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que también está integrado por jugadores tanto norte, sur y centro de la máxima casa de estudios, así como los leones negros de la Anahuac, Querétaro, hicieron su tarea este fin de semana, y dejaron todo pendiente para la octava y definitiva jornada del grupo norte, que será el sábado veintiséis de octubre. Los resultados fueron los siguientes, dentro de la semana número siete, Toros Salvajes cayó ante Lobos UAC, cincuenta y dos a veinticinco, el equipo de Tecos cayó ante Frailes, treinta y cuatro, Correcaminos UAC venció cuarenta y seis a seis a los lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Leones Negros cayó ante Leones UAC, cincuenta y dos a dieciocho, Leones de la UAC venció treinta y cinco a veintiuno a Halcones, y descansaron los Pumas a Catlán. En la semana número ocho, este próximo sábado, Toros Salvajes contra Leones Negros, Leones contra, es que uno es UAC con C, y el otro es UAC con Q, y luego tenemos a los lobos UAC y a los lobos BUAP, o sea, tenemos dos lobos y dos Leones, y que pertenecen a diferentes universidades. Por ello, en la pronunciación se escucha igual, pero bueno, son distintos equipos, así que bueno, el equipo de los Toros Salvajes va contra Leones Negros, el que interesa es Pumas a Catlán, que va a enfrentar al equipo de Correcaminos Salcones, descansa, ya terminó su temporada. Este es el partido importante donde Correcaminos buscará avanzar a la siguiente ronda. Está en este momento en el segundo sitio del Grupo Norte, por abajo del Lobos de la Universidad de Coahuila, que tiene en este momento la mejor marca del Grupo Norte. Así que Correcaminos necesita ganar para asegurar y no estarse preocupando de calificar a la siguiente ronda, donde estarán enfrentándose también a los del Grupo Sur. Así las cosas. Son en este momento a las ocho de la mañana con veintiún minutos, y bueno, ya le habíamos comentado, hablar de lo que sucedió en la cancha del estadio Marte R. Gómez, donde en la Copa MX, el equipo de Santos Laguna venció cuatro goles a cero a Correcaminos. En otro de los resultados, los Tiburones Rojos del Veracruz, esta es una noticia sui generis, por el momento que ha vivido deportiva, y extradeportivamente hablando, sobre todo en los últimos meses, el equipo de Veracruz, pero en lo deportivo, la ausencia de resultados, y después de sumar varios partidos oficiales y lograr un triunfo, todavía en la Liga no ganan, y siguen acarreando ese récord negativo muy desagradable, pero bueno, ayer ganaron en la Copa uno a cero a Lebrijes, mientras que Cholos derrotó a Mineros dos por cero, y finalmente los Dorados de Sinaloa vencieron dos goles por uno a los Hildorayos de Necaxa, por cierto, hablábamos en el primer bloque de que despidieron a Gaspar Servio, sí, así como tal, le dieron las gracias, le dijeron, señor, usted se va, porque si usted maneja en sus redes sociales, de una manera burlona, algo que es tan triste, trágico, y muy serio, como es la inseguridad, y sobre todo los hechos de violencia que se vivieron en Culiacán, la pasada semana, sobre todo el jueves en sí, cuando previo en las horas en que se iba a jugar el jueves de ascenso, ahí en Culiacán, se dieron desafortunadamente y lamentablemente, bueno, Gaspar Servio utilizó su cuenta de Instagram para burlarse del tema, hizo varias publicaciones en, si usted conoce Instagram, bueno, hay publicaciones en fotografía y que también se pueden hacer en video, pero hay una parte que se llama historias de Instagram, bueno, ahí es donde él publicó, lo cual se borra en 24 horas, o sea, no dura tanto y solamente queda rastro en los teléfonos de la persona que lo, como historial de la persona que lo publicó, pero los borró, entonces no hubo acceso a ellos, por lo menos ya no pudimos tener acceso en estos días, sin embargo, dice Gaspar Servio al momento de disculparse que él no lo publicó, entonces sigue siendo de todas maneras responsable porque, pues, él es el que maneja su red, o ya es el propietario de su red social, y si alguien más lo hace, bueno, tendrá él que responder por esa situación, bueno, tan así que lo despidieron en un despido por adelantado, finiquitando su contrato, ya los términos no se dieron, pero simplemente, pues, ya Gaspar Servio fue echado fuera del equipo de los Dorados de Sinaloa. Para el día de hoy en la Copa, hoy hay tres partidos, Leones Negros, que es el próximo rival de Correcaminos en la liga, en la jornada número once, el próximo domingo al mediodía en el Jalisco, hoy estará recibiendo los rayados del Monterrey, Zacatepec va contra los Puzos del Pachuca, y Cimarrones se enfrenta al Puebla. Hoy se juegan los dos partidos de semifinales de conferencia dentro de la MLS, Major League Soccer allá en los Estados Unidos, donde en New York FC va contra Toronto a las dieciocho horas, y a las veintiuno horas el Seattle Saunders contra el Real Salt Lake, los partidos de semifinales, repito, de conferencia por el título de la Major League Soccer. El calendario es diferente allá, de hecho juegan a lo largo prácticamente del verano, y parte ya de lo que es este otoño, no es como el año lectivo futbolístico que en la mayoría de las competencias afiliadas a FIFA, porque bueno, esta también está afiliada a FIFA, obviamente, se juega entre el primer, entre el segundo, por decirlo así, segundo semestre del año, como aquí en México, que es el Apertura 2019, por poner un ejemplo, y el Closura 2020, que es el otro complemento, en el primer semestre del siguiente año, y es como se complementa o como se da lo que se conoce como una temporada de fútbol, de, ¿qué le gusta? De julio a mayo del siguiente año. Bien, pues, y mañana habrá más partidos, y esto tendremos más historia. Hoy, por cierto, también hay Champions, ayer hubo partidos, vamos a tener el resumen el día de mañana, también de la Europa League, y en el béisbol de las grandes ligas de los Estados Unidos, ayer el primero de la serie, el clásico de otoño, fue para los Nationals de Washington, vencieron 5 a 4 a los Houston Astros, sorprendieron a Jared Colt, su punto de quiebre llegó después de varios meses de no tener derrota, y llegó en una manera muy desafortunada, porque el pitcher, que estaba siendo más sólido en este sentido, pues pierde, pero ella, Hinch, tiene un gran equipo, sobre todo a la ofensiva, nada más falta que despierte, así que hay que recordarles cómo batear, no cómo hacerlo, sino que en su mente, en su memoria, vuelva otra vez, Alex Bregman, el caso, ayer fue importante lo que hizo Julie Gurriel, la piña, George Springer está en un gran plan, pero no está siendo consistente el resto del line-up del equipo de los Astros, ayer el Alemdis Díaz fue realmente un desastre, dejaron 10 hombres en base, eso también es importante, si tú no anotas las carreras que necesitas para lograr un triunfo, te las va a anotar el rival y poco a poco con béisbolito, fueron los Nationals de Washington buscando hacer las carreras suficientes que le dieron el triunfo en el primero de la serie, hoy Justin Berlander lanzará a las 7 de la noche con 8 minutos, la primera bola en el segundo de la serie, también en el mismo May Park de Houston, enfrentando a Strasburg, que no va a ser sencillo, dos veteranos muy importantes para sus novenas, en el staff de Picheo, hoy salen para buscar el segundo de la serie, los Astros, hoy tienen que ganar sí o sí, para tal vez poner la misma ruta de lo que sucedió contra los Nationals, bueno, contra el equipo de los Yankees y ahora sea contra los Nationals. Lo que tenemos en los deportes en este segundo bloque, vamos a una pausa 8 con 26 y regresamos con más de Red de Noticias con Claude Vázquez, que tenga usted un excelente miércoles, buenos días.